Y como nunca se había visto, la Secretaría de Defensa está cumpliendo la misión cuatro, que es la de ayudar al desarrollo del país con muchos programas. En una ocasión comentaba que encontré un tesoro cuando descubro que existe la Escuela de Ingeniería de un grupo de ingenieros que podían ayudarnos en la construcción de obras. Necesarias para el país en una circunstancia muy difícil, porque venimos de un proceso decadente donde la corrupción lo manchó todo. Las empresas constructoras casi todas se convirtieron en empresas contratistas. Pero bueno, regresando a la reflexión inicial, ¿cómo hacerle sin los ingenieros militares? ¿En qué nos íbamos a apoyar? ¿Cómo íbamos a hacer los cuarteles para la Guardia Nacional? Dos mil 750 sucursales, dos mil 750 sucursales del Banco del Bienestar, construidas hoy por los ingenieros militares. ¿Qué empresa constructora hace un aeropuerto como el de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, en un año cinco meses con la calidad de ese aeropuerto, con la belleza de ese aeropuerto? Entonces, por eso y muchas otras cosas, ahora les estaba yo planteando, les estaba comentando al general secretario que vamos a pasar un video de todo lo que ha contribuido la Secretaría de la Defensa al Desarrollo del País para Información del Pueblo de México, pero viéndolo, digo, faltan los hospitales, ya los vamos a agregar, porque están haciendo el Hospital Orán en Mérida, que es un hospital de… ¿Cuántas camas? 320 camas. 320 camas. Y dos hospitales más, uno en Tuxtepec, otro en Tlapa. Esos son de 90. De 90 camas, pero todo eso no está en el video que nos van a presentar. ¿O tiene cocaína? ¿O tiene cocaína? Sí, falta todo, falta Topilejo, falta la rehabilitación de los hospitales, el de Morelos, lo que están haciendo en Puebla, en fin, y todo lo que significó la distribución de más de 12, no de dos, 200 millones de dosis de vacunas por todo el país cuando la pandemia.